¡Ché! ¡Cuerpo tordo! ¡Tira pa' ahí muy grosso! O sea, suda todo. Bueno. Vamos a ver, chavales, que acabo de hacer un directo para hablar de pinzados y he hablado de todo. Menos de pinzados. Vamos a ver. Bidiete muy rápido, ¿eh? Ni loidito ni nada y tenemos canto de los pajaritos. Que no es un efecto especial. Mirad. Este ficus lo he desfoliado, ¿vale? Espero que os guste como queda. Porque ya empiezo a currarme las ramas. Esta, por ejemplo, todavía está un poquito plana. Pero a ver si me brota algo de por ahí. Y le damos un pelín más de cuerpo. Pero de momento se queda así. Y la quiero un pelín más corta. O sea, que quiero retrasar brotación aquí, ¿vale? ¿Qué más? Mirad. Lo que yo os quería explicar, ¿vale? Es que cuando pinzamos, siempre dejamos como dos hojas. Dos brotecitos. Para que salga una rama aquí y una rama aquí. Una rama aquí, en este brote. ¿Vale? A ver. Vamos a buscar otra rama que se vea más claro. Venga. Vale. Por aquí. Venga. Mirad. Esta rama era más larga, ¿vale? Pero yo he pinzado por aquí para que salga una rama de este peciolo de aquí y otra rama de este peciolo de aquí. Y entonces aquí ya tendré... Salen dos ramas. Y me saldrán otras dos ramas. Y ya tendré cuatro. Y de aquí igual. Saldrá una de aquí y otra de aquí. Y ya tendré dos ramas más. Lo mismo en esta. Tendré una rama de aquí. Que ahora era una hoja. ¿Vale? Pero al desfoliarla. Brotará la rama. Y brotará otra rama de aquí. Y quizá otra de aquí. Y ya tendré tres. Vale. Así todo. Pero ¿qué pasa? Si nos vamos, por ejemplo... Claro, pajarraco. ¿Le meto? ¿Le tiro un pedrujo o qué? Venga. Si yo desfolio o pinzo. ¿Vale? Esta rama. Que era muy, muy, muy larga. ¿Vale? Venía a ser pues como esta. Si yo cojo... A ver. Y desfolio. ¿Vale? La hoja. ¿Qué va a pasar? Que me va a brotar aquí. En la parte nueva. En la parte con más vigor. Va a ser donde brote. Y seguramente aquí. Pues no brota. ¿Vale? ¿Cómo se soluciona? Si quieres que brote. Pues tiene aquí una hoja. Y aquí otra. Una y dos. Pues podo por aquí. Cata clac. Que es lo que le he hecho a esta. ¿Vale? La he podado. Y a más a más la he desfoliado. Le he quitado una hojita que tenía justo aquí. Y otra que tenía justo aquí. ¿Vale? Venga. Entonces me saldrá una rama de aquí. Y una rama de aquí. Y luego voy a apurar el corte. Y ya tenemos una rama usable. ¿Vale? Ya tenemos una rama. Pues tipo a esto. ¿De acuerdo? Entonces lo que hoy os quería decir. Es que cuando pinzamos. A veces. No es solo pinzar y pinzar y ya está. Sino que. También hay que podar. Entonces si queréis aseguraros el tiro de la rama. A mosquitos. De que os brote. Pues dejarle siempre. Una hojita o dos. Para que brote bien. Que hay alguna rama muy débil. Mirad. ¿Veis? Como esta de aquí. Pues no le he quitado la yema pical. Aquí. ¿Vale? Se la he dejado. Porque a esto. Con lo finito que es. Que es como una aguja. Si le corto la yema pical. Me la seca. Me seca la rama. Casi seguro. ¿Vale? Y poco más. De acuerdo. Lo mismo esta aquí. ¿Veis? Esta rama tiene un trozo muy finito. Y solo tenía una yema. O una hoja. Vaya. Entonces se la he dejado. Porque si la podo por aquí. Pues a lo mejor me la seca. He dejado esta. Cuando esta ya esté brotando. Si no me brota ninguna. Pues bueno. El año pasado. El año pasado. El año que viene. Cuando esté más gordita. Entonces ya la podaré. ¿Vale? A veces hay que tener paciencia. No se puede hacer todo de golpe. Pero. No vale de nada. Que solo pincéis. Y no vale de nada. Que solo defoliéis. Y no vale de nada. Solo podar. ¿Vale? Entonces en estas fechas. Tenéis que hacer. Un poco. Las tres cosas. Primero. Pinzar. Ver como ha quedado. Y luego. Ramas feas. Ramas. Muy finas. Pues. No las podaremos. Pero ramas gordas. O feas. Tal. Aprovecharemos para podar. Y si el árbol está fuerte. Y queremos ramificar a tope. Aprovecharemos para defoliar. ¿Vale? Y simplemente era eso. Que no os limitéis solo a hacer una cosa. Porque no cunde. ¿De acuerdo? Este lo veréis en breve. No sé si os acordáis de él. Pero. Era más alto. Y no me convencía. Así que. Para la saca ha caído. ¿Vale? Así queda. Yo creo que dará chulo. Este ficus. En un tiempo. Este ficus. Es que me lo regaló mi madre. ¿Vale? Entonces tiene una maceta. Terajata Satomi. Bastante grandecita. O sea. No. No es la típica pequeña. Es. Bastante ancha. Y. Oye. Algo chulo saldrá. ¿Vale? Así que nada. El domingo ya son las 8. Ocho y pico. Creo. Así que me voy a editar. Que si no. No salen vídeos luego por la semana. ¿Vale? Venga. Un saludo. A cascar las pájaros. Y pájaras. Psh. Psh.